Y ahora, nos permitimos sugerirles las siguientes actividades culturales para los próximos días. Música en los bares notables. La Comisión de Protección y Promoción de Cafés, Bares, Villares y Confiterías Notables de la Ciudad de Buenos Aires, te invita a disfrutar de más de 60 grupos seleccionados en el concurso Bares Notables 2013. La entrada es libre y gratuita hasta agotar capacidad del lugar. 60 grupos de diversos géneros musicales seleccionados por un jurado integrado por Juan Carlos Cuasi, Sandra Mianovich, Diego Rivarola, Carlos Martínez y Federico Misraji formarán parte de la programación cultural del año. La entrada es libre y gratuita hasta agotar capacidad del lugar. ¡Te esperamos! Visitas guiadas al Teatro Colón. Cerrito 628, de 9 a 17 horas. La duración, 50 minutos. Todos los días, incluyendo los feriados. Para mayor información sobre todas estas actividades, consulta la Agenda Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y una vez más, les digo muchas gracias por habernos acompañado. Nos volvemos a encontrar, sí, como siempre, el próximo domingo a las 20.30. Y que tengan una muy linda semana, eh. ¡Chau, chau!